Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de G, les saluda como siempre su amiga y servidora se necesita de G, esperando y congiendo Dios que se encuentre muy bien de salud, miren familia, lavar todos los trastes iban porque allá adentro en el lavamanos no me caben, pero el lavamanos es muy chiquito y me cuesta lavar esos trastes grandes pero, pues se vino esta tormenta, esta bendición, verdad, le vamos a decir bendición esperando en Dios de que no vaya a venir ese huracán que toque aquí como dicen que si llega a tocar este, se acaba Long Island, verdad primeramente Dios no sea tan fuerte, pues ya está tocando aquí tierras huracanas aquí en Nueva York, ya llegó, miren como les digo, espero y confío en Dios que no vaya a ser estrago, verdad pero dijeron que hoy iba a llegar, hoy domingo iba a llegar y sí hoy domingo llegó, miren, espero que no vaya a ser fuerte todo, verdad sino que sean tormentas pasajeras, hay que confiar en nuestro Dios Padre Celestial que va a ser poco, así es que a lavar iba yo esos trastes, miren iba a lavar esos trastes, pero ya no me dio tiempo, miren solo le logré poner el jabón, así es que ya cuando pase el agua, si Dios permite no sea mucho, oigan no hombre familia, ya tengo una hora de estar aquí sentada afuera esperando que pase la lluvia y lavar los trastes y nada gente, nada ya me voy a ir a hacer un café y me voy a traer un tamal, todavía un tamal abandonado miren como está, ahorita les muestro ahí tengo el jabón, miren en la mesa y allá los trastes miren, le puse esa tapadera a la cocina para que no se me moje esa cocina que ven allí abajo miren, se las voy a mostrar bien, creo que nunca se las he mostrado bien es mi favorita, o sea, sí me gusta esa pero esta es mi favorita porque aquí se hace una llama que hasta aquí se levanta la llama y también porque me la regaló Brian el manager que tanto quería yo miren, esa cocinita si Dios permite va a ir donde yo vaya y pues aquí así está ahí tengo para que no le caiga agua a los quemadores miren y por aquí la plancha ahí no le cae mucha agua a la plancha y así así, esto pues me lo voy a llevar para adentro un poquito de masa que tengo aquí que me sobró la he tenido en la refri de afuera pero me la voy a llevar para adentro para más tarde hacer unas tortillas ahí tengo el jabón ay, vieran de ver que ya me está dando frío gente pero tengo que lavar estos trastes no hay como hacer si esperar que pase el agua o qué onda porque así como va no sé será que va a estar lloviendo toda la tarde no sé pero no puedo tener esos trastes ahí al rato los voy a traer para acá y los voy lavando uno por uno, verdad miren bueno, ahorita se calmó un poquito el agua vamos a ir a lavar los trastes familia ahí los voy a dejar aquí tal vez no sé se me cae ese bilindruchasal vamos, ahora es cuando hay que aprovechar voy a poner más jabón y a lavar el sal aquí tenemos estos jabones vamos, vamos, vamos a ir a poner más jabón ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡No me muero por favor! vaya mire por lo menos ya logre lavar todos estos mire por lo menos ya lave todos esos ahi estan ya lavaditos ahora lo que voy a hacer que los voy a dejar aqui en esta mesa escurriendo y ya escurridito pues los entro mire porque ustedes ven que ahi adentro yo no tengo no tengo dejenme darle vuelta la camara ustedes saben que ahi adentro yo no tengo espacio mucho asi de que antes de que se venga el agua pues llovio sin parar una hora y media y como que se ve que va a venir mas agua supuestamente hay agua todo el dia aqui hoy es domingo y este voy a dejar escurriendo todos mis trastes y mañana por la mañana o mas tarde yo los entro ya secos y los alzo donde tienen que donde siempre los organizo verdad espero les guste el video le den like un video como que nunca habia hecho un video asi que yo estoy ahi lavando trastes pero la verdad a mi me gusta venir a lavar trastes aqui afuera siento mas espacio mas libertad y siempre las cosas grandes siempre me gusta traerlas a lavar aqui siempre aunque me cuesta un poco porque los traigo de ahi adentro para aca pero esto pues ya estaban aqui no los tuve que traer porque son los que donde hice las pupusas entonces todo lo tenia aqui en la mesa estaba bien cansada no lo lave ayer sábado pero pues ayer hubo ustedes vieron que en el envigo me pidieron unas ordenes de chorizo de chicharron chorizo de res chorizo de cerdo y chicharron para pupusa entonces hoy en la mañana a las 10 fuimos a entregar esas ordenes verdad con mi amor y pues no me ha quedado tiempo gente me trono a la noche hacer todo ese poco de chorizo y y el chicharron hasta ahora en la mañana lo pesé asi es que bueno pero bendito sea Dios son días bendecidos verdad que Diosito me los cuide me los proteja me los guarde gracias por el apoyo que nos dan gracias por todo lo que hacen por nosotros de verdad un abrazo a la distancia si Dios lo permite los estaremos viendo en un próximo video saludos y bendiciones para cada uno de ustedes bendiciones familia vejez